Hola, muy buenos días para todas las empresas de Latinoamérica. Hoy tengo dos novedades importantes que presentarles. Es por ello que estamos entrevistando a Daniel Robustillo, Business Manager de Vitruz Biotech, una empresa que desarrolla ingredientes activos naturales de alto valor añadido a una escala industrial a través de un proceso único e innovador. Vitruz, continuando con sus lanzamientos innovadores, nos presenta un producto que para mí, sin duda, revolucionará la industria cosmética. Canabia C, un nuevo ingrediente activo hecho de células madres del cannabis sativa. Daniel, ¿nos puedes contar cuál es el origen de este nuevo ingrediente? Hola Vanessa, ante todo muchas gracias por darme la oportunidad de presentar uno de nuestros lanzamientos con esta entrevista y el origen de este ingrediente es nuestra plataforma tecnológica. Como bien sabes, nosotros tenemos diferentes plataformas tecnológicas donde trabajamos con células madres vegetales. En esto se basa toda nuestra tecnología. En este caso, este nuevo lanzamiento, Canabia Sense, parte de la plataforma tecnológica llamada fracciones pitolitídicas. En esta tecnología, en esta nueva fracción, lo que hacemos es incrementar y trabajar con las fracciones lípídicas, las fracciones grasas de los cultivos vegetales. Potenciamos su generación y la calidad de los lípidos en esas células madres vegetales. En este caso, en concreto, trabajamos con las células madres del cannabis, del cannabis sativa. Este es una planta muy especial, muy conocida en este caso, pero con la que hemos trabajado de una forma totalmente diferente. Por primera vez, con células madres vegetales y buscando un perfil que va más allá de lo que se puede encontrar en el mercado hoy. ¿Y qué importancia tiene este ingrediente con la relación de la piel y el cerebro? ¿Cómo funciona esta sinergia entre estos dos órganos tan importantes? Con este producto también hemos trabajado mucho cuál es la función de la piel como extensión sensorial del cerebro. Vamos un poco más allá estudiando qué funciones tiene la piel, qué información se capta desde la piel. La piel, como bien sabes, es nuestra primera línea al exterior. Entonces, toda la información que se capta desde la piel tiene un impacto directo en nuestro cerebro y en cómo nos sentimos. Es información que capta el cerebro para modular y para adaptarnos al ambiente. Por lo tanto, la relación que tienen piel y cerebro es muy íntima. En este caso, comparten también moléculas que pueden generar en las dos partes y hacer un efecto espejo de comunicación entre ellos. Por lo tanto, con este producto ahondamos en esa relación y vemos cómo podemos modularla para sentirnos mejor y para vernos mejor. ¿Y de qué manera se relaciona con la microbiota? Siempre cuando hablamos de microbiota quizás hablamos como algo externo a nuestro cuerpo, pero nosotros y estudios muy recientes demuestran que la microbiota es parte de nosotros. Hay una afirmación que me gusta mucho que dice nosotros somos nosotros y nuestra microbiota. En este caso, lo que quiere decir esa frase un poco críptica es que realmente la microbiota que está encima de nuestros tejidos, de nuestra piel, forma parte de nosotros. Por lo tanto, ya no tiene sentido contemplar un producto cosmético sin contemplar qué efecto tiene en esa microbiota. La microbiota realmente nos da un potencial añadido a nuestras células. Más capacidades metabólicas, más capacidades de detección, más moléculas que segregan y que ayudan a nuestra piel en este caso. La microbiota juega un papel importantísimo siempre y en este producto específicamente porque lo que hemos trabajado es mejorar el ambiente de esa microbiota para modular las secreciones de la microbiota y ayudar a nuestra piel. Por lo tanto, íntimamente unida con la piel, la microbiota, demostrando una interacción de nuestro producto que beneficia esa microbiota y las secreciones de esa microbiota a nuestra piel. ¿Y por qué la elección de cannabis sativa para el desarrollo de este producto? Bueno, cannabis sativa es una planta, en este caso, muy llamativa. De hecho, se conoce mucho su parte, ¿no?, debido a los efectos psicotrópicos que tiene, algunos de sus canabinoides, como el THC y el CBD, pero realmente es una planta con un potencial bioquímico muy elevado. En este caso, nos hemos centrado en diferentes fracciones de la planta. Los terpenos, los fenoles, son fracciones conocidas, pero aquí nos hemos centrado, como su tecnología indica, en las fracciones lipídicas. Hemos incrementado las fracciones de ácidos grasos de cadena corta. Hemos trabajado con estos cultivos para enriquecerlos. Que esta planta, esos ácidos grasos de cadena corta, tienen un efecto muy interesante directamente cuando aplicamos en piel, pero también inician una reacción en cadena que acaba generando bienestar en nuestro cuerpo. Antes hablabas del mecanismo. ¿Y cuál es, en pocos pasos, su mecanismo de acción? El mecanismo de acción que hemos demostrado con este ingrediente activo es el siguiente. Vemos que podemos, aplicando nuestro ingrediente activo, modular la secreción de nuestra microbiota. Esto quiere decir que modulamos el postbiótico generado en nuestra piel. Haciendo esto, demostramos que incrementamos la generación de moléculas que van a tener un efecto positivo en nuestra piel. Lo vemos en el paso de la microbiota a la piel, pero también vemos el paso posterior de la piel a las neuronas sensoriales. Por lo tanto, traduciendo este mecanismo de acción demostrado, lo que vemos es que vamos de la microbiota a la piel y al cerebro, teniendo una activación de la generación de moléculas con un efecto positivo para nuestra piel y para nuestro cerebro, activando ese bienestar que tendrá un efecto inmediato en nuestro cuerpo, pero también activando esa mejora de la salud de la piel. ¿Y cuáles son las propiedades y beneficios que se destacan de este producto en particular? Con este producto en particular, tenemos dos pilares de beneficios que podríamos desarrollar. Uno de ellos es el beneficio directo que puede tener en piel. En este caso, hemos visto que tiene una gran eficacia en mejorar la hidratación de la piel, en mejorar el perfil de la piel. Hemos analizado arrugas de expresión, en este caso, arrugas vinculadas a las emociones, las arrugas del frente y las arrugas llamadas de marioneta, en este caso, de la comisura de los labios. Son arrugas muy específicas, pero con este producto vemos que podemos mejorarlo y también hemos visto que mejoramos la radiancia de la piel. Pero esto es solo una parte del producto, porque luego hemos analizado realmente qué está pasando a nivel interno. Y lo que vemos, con una innovadora tecnología, hemos, a través del hospital de una zona de España, de Valencia, hemos hecho un innovador test de resonancia magnética, a partir del cual hemos tenido que ir a través de un comité ético, pero lo que hemos medido es cómo somos capaces de activar las zonas de placer del cerebro. Lo que modula esta técnica son los flujos sanguíneos de diferentes partes del cerebro y vemos que realmente con este producto, en efecto inmediato, en solo 15 minutos, pero también después de un mes de aplicar, somos capaces de aumentar y de incrementar esa sensación de placer a nivel cerebral equiparable con perfiles como comer chocolate, como el placer que sentimos al estar con nuestros amigos. Por lo tanto, conseguimos estas sensaciones demostradas a través de esta resonancia magnética a través de un producto cosmético. Por lo tanto, realmente, a nivel de piel vemos un efecto, pero lo más innovador en este sentido es ese efecto que va mucho más allá de la piel, que nos hace sentir bien, eso va a tener un efecto, pero que también va a tener una repercusión en nuestra piel, ese sentimiento de bienestar y en cómo nos ven los demás. Increíble, realmente muy innovador. Felicitaciones por este nuevo lanzamiento. No te pierdas el próximo video para conocer el segundo ingrediente innovador que Vitru ha lanzado al mercado de la industria cosmética para ustedes.